¡Hola, hola Warcomitas! ¿Cómo están? Yo soy Maggie y esto es Warcomix. Warcomitas, como sabemos Marvel y DC, o DC y Marvel, son las dos grandes editoriales de nuestros cómics y superhéroes favoritos, las cuales están enondadas de personajes épicos, de creadores con una imaginación superdotada, de universos inabarcables, pero también de constantes similitudes y de plagios de las que ambas casas han sido acusadas, y esto es con justa razón, pues durante más de 70 años de historia se dice que se han plagiado mutuamente, prácticamente desde sus orígenes hasta la actualidad. Sí amigos, lógicamente llega un tiempo donde las ideas tienden a agotarse, por eso acompáñenme a ver algunas de las grandes copias y personajes sospechosamente similares que marcaron su historia parte 1. ¿Cómo la Liga de la Justicia inspiró a los Vengadores? Es conocida y aceptada la historia que cuenta que el nacimiento de los actuales Vengadores se debe en gran medida a una partida de golf que compartieron los que en ese entonces eran los máximos jefes, Martin Goodman de Marvel y Jack Levoix de DC. Así es amigos, una tarde de 1961 jugaban golf cuando Levoix le comentó a su competidor que entonces no parecía serlo tanto lo bien que le estaba funcionando a nivel de ventas la Liga de la Justicia. Fue entonces que Goodman llamaría ese mismo día a Stan Lee, que ya llevaba más de una década trabajando en la editorial para crear un grupo de superhéroes unidos. De la mente de Lee surgió en primer lugar Los Cuatro Fantásticos, un grupo que aportaba como distintivo ser una familia y un grupo de amigos. Este exitoso cómic hizo que poco a poco Marvel integrara a muchos de los personajes que había desarrollado, para poco después ser los primeros Vengadores. Pero aunque la competencia ha sido constante, es porque muchos de los personajes similares se debían a que guionistas y dibujantes se cambiaban de empresa. Bueno, al final fueron inspiraciones mutuas que se dieron entre ambas, ¿o ustedes qué opinan? Las copias de Superman Marvel también ha perseguido en varias ocasiones encontrar un equivalente de Superman. Este creado en 1938, y lo hizo con nombres como Imperium, de 1969. También un extraterrestre que solo era débil con un material llamado Argonita, también parecido a la Kriptonita. O está Sentinela en el 2000, otro personaje con poderes similares que es bien aceptado por la sociedad. Las copias de Capitán América Ahora bien amigos, si nos vamos a DC, también encontraremos intentos por llevarse a su terreno a los héroes más clásicos de Marvel. El Guardián, de 1942, es un policía de Metrópolis que usa un escudo y se asemeja de forma casi calcada a Capitán América, este presentado un año antes. Lo curioso es que ambos personajes fueron obra de Joey Simon y Jack Kirby, así es amigos, quienes salieron de Marvel por no estar de acuerdo con el porcentaje que se les había asignado por el éxito del Capitán. Posteriormente crearon a Comandante de Acero de 1978. Fue otro intento de DC por tener un Steve Rogers en sus filas. Aquaman y Namor El heredero de Atlantis, interpretado en la pantalla grande con gran éxito por Jason Momoa, nació dos años después de Namor, creado en 1939 por Bill Everett. Además de su condición de Atlantis, ambos pueden respirar bajo el agua y comunicarse con todos los seres marinos. ¿A poco no es una coincidencia demasiado grande? La vida de Namor quedó apartada hasta que lo recuperara Stanley, ya en la década de los 60, pero la verdad, la continuidad que le dieron a Aquaman de parte de DC ha hecho que sea mucho más conocido. Y por cierto, si Marvel aún no ha presentado a su hombre submarino en las pantallas, es porque sus derechos lo sigue teniendo Universal. X-Men y Patrulla Condenada De nuevo, una coincidencia bastante fuerte. Es la que aparece entre X-Men y Patrulla Condenada. DC lanzó a Patrulla Condenada en abril de 1963, y Stan Lee y Kirby a la Patrulla X en septiembre del mismo año. Ambos son un grupo de superhéroes inadaptados, que en un principio ven como algo negativo sus poderes. Tienen un líder en silla de ruedas y unos enemigos llamados casi igual, ambos mutantes malvados. ¿Demasiadas casualidades no creen? Arnold Drake, creador de la Patrulla Condenada, afirmó en varias ocasiones estar convencido de que Lee le robó las ideas gracias a guionistas y dibujantes que trabajaban en cubiertos para ambas editoriales. Lo cierto es que la primera serie de Patrulla Condenada solo duró 5 años, mientras que los X-Men tuvieron una carrera mucho más conocida. Warcomitas, la lista es interminable. Sí, si conocen otros personajes de Marvel y de DC que se parezcan, agréguenlo en los comentarios para que aparezcan en nuestro próximo video, pues la verdad sí es una lista impresionante. Y no olviden darle like al video, eso nos ayudaría muchísimo. De mi parte, eso es todo, nos vemos pronto, chao.